Hola, ¿qué tal? Estamos hoy en nuestro espacio de guapas, chulas y divinas y hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es Miguel Celades, periodista de investigación y denuncia y fundador de congresos de ciencia y espíritu. Hola Miguel. Hola, ¿cómo estás? Hola Miguel. ¿Quién es la chula, quién es la guapa y quién es la divina? Las tres somos todos. A las tres todos. Las tres, lo queremos todos. Qué agonía, todo para vosotras. Todos, sí, sí. Y también eres guapo, chulo. Yo, bueno, yo parto cocos con el culo. Bien, hoy estamos aquí para saber un poquito más de ti. A mí me gustaría saber cómo tú empiezas en este mundo de la investigación, de extraterrestres, bueno, todo este tema. De extraterrestres empecé con 14 años, porque me cayó encima un libro de JJ Benítez que se llamaba Recuerdos, no, ese es la humanidad, perdón. Ajá. Y entonces también, como yo era muy precoz, con 15, ya tenía amigos más grandes que yo y me metía en cines de arte y ensayo, que eran de estos cines que había que ser mayor de 18 años. Pero yo aparentaba y, bueno, me colaba, ¿no? Y vi un documental que me encantó, que he vuelto a ver hace poco y ahora se queda pequeño, ¿no? Porque es un documental, fíjate, si ha llovido, ¿no? Tengo ya 55 y eso, 18, pues ha llovido bastante. Se llamaba Recordos del futuro y regreso a las estrellas, de Eric Von Daniken. Hay un libro, el libro hicieron en el documental. Y desde ese día yo me quedé, me quedó muy claro de que no estábamos solos en este planeta. Y claro, esa rotura de paradigma, mucha gente la suele tener mayor, ¿no? De mayor, ¿no? De jovencito me impactó muchísimo, muchísimo. Dije, guala, 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 qué gordo. Y aquello me abrió mucho la mente, ¿no? Y luego, con 22 años, pues tuve la suerte de tener como un amigo íntimo y muy buen amigo y personal, pues una persona en Granada que él había montado la Fundación Omega, que era una fundación donde, según él, pues estudiaron todos los videntes de España. Habló de los primeros, de Aramis, de Aramis Fuster, el Rapel, todos fueron allí a Granada a, bueno, a estudiar lo que sería, pues bueno, todas estas paraciencias. Y él era parapsicólogo. Él lo llamaba a la policía cuando tenía algún caso de desaparición y él, pues veía dónde podía estar el secuestrado o la secuestrada, etcétera, ¿no? Hizo varios estudios en varios casos muy gordos que ha habido en Granada. El fantasma de la diputación, el fantasma del hospital San Juan de Dios, etcétera, de la discoteca Granada 10. Había varias entidades que no se han elevado y que se han quedado pues dando vueltas por aquí, ¿no? Y bueno, para mí eso fue el ABC, ¿no? La parapsicología. Decir, ostras, ostras, es que no es sólo lo que vemos aquí, ¿no? Claro, sumar en lo otro. Y luego, pues nada, mis chuflas hasta, pues eso, la vida normal transcurre normal, uno tiene más o menos inquietudes, pero fue a partir de empezar a montar los congresos de ciencia y espíritu, bueno, un poco antes, cuando descubrí el asunto de los chemtrails, que empecé a tirar de la cuerda. Y ahí empezamos a montar los congresos. Y como dicen los sabios, si quieres aprender algo, enséñalo. En este caso, si quieres conocer el tema, organiza tú un congreso, porque tienes toda, digamos, la visión holística de todo lo que dicen allí. Tú oyes a uno contando esta, el otro te cuenta la otra, el otro, el otro, el otro, y al final, pues esa visión me ha hecho, pues, bueno, pues un poco la experiencia, que sin ser especialista de nada, pero tengo una visión bastante holística, digamos, holística o generalizada o, ¿no? Desde, un poco desde arriba. Y nada, y ahora, pues bueno, ahora que me echen un galgo, o sea, tengo muy claro lo que es y lo que no es. Y me da igual los dogmas que tenga la gente. Y perdona, ¿desde los 18 hasta los 22? ¿Ese tiempo que estás estudiando? De los 18 a los 22, detrás de las niñas, pues sí. Detrás de las niñas, de esa edad... Pero la relación con todo este mundo, yo me imagino que cuando descubres este documental, se te abre un nuevo paradigma, ¿no? Sí, sí. Un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma. ¿Y con quién lo compartes? Sí, pero imagínate. ¿Y es todo un proceso también? Sí, no lo compartí, no lo compartí. No, yo era muy ensimismado, tenía dos hermanas y con ella me tocaba jugar a muñecas o no jugar. Y al final me hice experto en ajedrez y mis cositas y siempre... Entonces no lo compartí mucho. Se me abrió mucho, sí, pero estaba en otros ministerios. Acuérdate tú con 15 años, a ver, uy, qué curioso esto de los extraterrestres, pero no mucho más, ¿no? O sea, tampoco... ¿Entonces cuándo es cuando se abre todo ese...? Realmente el punto de inflexión fue hace 10 años, que empezamos con los congresos de ciencia y espíritu. Congreso de ciencia y espíritu, exopolítica, bueno, a ver, en estos plazos que te he dicho de... Hombre, no he estado detrás de las niñas, también he trabajado y he sido directivo de multinacionales y he hecho muchas cosas, y me lo he pasado pipa, ¿no? Y he tenido mucho dinero, he tenido poco, es divertido. Pero digamos que... Uy, se me ha ido lo que quería decir. Que, bueno, que fue con los congresos... Que no estaba solamente con el tema este, sino que también estaba con... Sí, me di cuenta de que, por ejemplo, el tema energía conocí bien. Porque, bueno, pues traté de poner una tecnología aquí de un coche que funcionaba con aire. Entonces imagínate, la que te puede caer, ¿no? Y me cayó, me cayó. El dossier de prensa lo enseñé el otro día. Sí, 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 ya he leído también. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que el mundo no estaba, no era como yo me pensaba, no mandaba a los que yo me pensaban. ¿Cómo te hacía sentir eso? Porque me imagino cuando tú entras en esa nueva conciencia, en ese nuevo paradigma, que te das cuenta que lo que hay a tu alrededor no es lo que te han dicho que es, y empiezas a descubrir cosas nuevas. Cabreo, Vicky, cabreo, cabreo. Sí. La verdad te hace libido, pero al principio cabreo. Entras en shock. Entras en shock. Sí. Porque lo tienes todo delante aquí, pero no lo ves. Y tus amigos, tus relaciones. Y cuando enfocas, te cae todo un cascada. Exacto. Y no puedes demostrarlo. Construir todo. Y encima, encima, tratas de tal y te meten cada hostia que te dejaban. Y tratan de loco. Y más en esa época. ¿Cómo era con tus relaciones? En ese caso con mi esposa. Más cercanas. Más cercanas y tal. Bueno, claro. ¿Te entendían? Sí, sí, mis socios, hermanos, familiares y tal. Sí, sí lo entendían, pero no veían por qué era tan importante para mí. ¿Sabes? No veían. Sí, sí, se hablaba del 11 de septiembre. Era un autoatentado. Lo descubrían. Pero claro, yo por ejemplo venía alguien, como siempre he contado, ¿no? Un buen amigo que 67 años y director de una fábrica. Y me cuenta toda la historia de que la Tierra, igual que todos los astros, son huecos. No son sólidos, ¿no? Bueno, yo recuerdo el día que vino y me lo contó que es que se me rompía la cabeza. Entonces, eso para mí era muy importante. Y eso me hacía tirarme un mes estudiándolo. Y a lo mejor le decías a otra persona eso, la Tierra Cueca. Ah, pues como si es cuadra. Es que le daba igual. O el asunto extraterrestre. ¿Y cómo te sentías? No estamos solos. ¿Y qué más da? A mí lo que me interesa es a final de mes. Ya, me estás con tonterías tú. ¿Sabes? ¿Cómo te sentías en relación a todo eso, a todo tu entorno? Bueno, un poco defraudado. Un poco defraudado, pero como siempre, cuando algo tú crees que algo te indigna y ves que a otro no le indigna, hombre, te sientes un poco diciendo, me estoy un poco solo, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Te planteaste en algún momento el estar loco? No, loco no. Porque yo tenía muy claro que yo estoy cuerdo. Estoy cuerdo. Otra cosa es tomar un día ayahuasca, otra cosa es pegarse un día tal, ¿eh? La fiesta. La fiesta. Pero creo que he sido siempre muy pragmático, muy de lógica cartesiana, ¿sabes? O sea, siempre. Y si no sé explicarlo, es que no lo entiendo. No sé cómo decirlo. Sí, sí. Que si no... Sí, necesitas llegar a una explicación online. Y además sencillita, ¿eh? A un entendimiento. Sencillita. Si no, no me cuadra, pues chicos, si no me cuadra no entro. Pero hasta que no lo veo claro, o sea, la tierra es hueca. ¿Qué me estás contando? ¿Integrarlo dentro de ti? Cuando ya lo has digerido, entonces sí, ya dices, ahora que me echen un galgo y que me vengan aquí a discutir lo que les dé la gana. Y lo defiendes a la muerte. Porque sabes que es tuyo. O como decía Bob Dean, ¿no? Decía, cuando ves un platillo volante, el debate termina. Exacto. ¿Sabes? Termina. Ahí se acaba. Lo evidente no se puede discutir. Y tú nunca... Hay ansiedad de preguntar. ¿Tú nunca has tenido, por ejemplo, una experiencia extraterrestre? Sí. Sí, con 15 años, también, con 15 años. ¿Sí? Sí, con todo aquello de 15, 16 años y tal. Sí, en Santa Coloma de Gramanet, que es mi pueblo natal, pues comenzamos a hacer un grupo de personas, jovencitos todos y tal, pero bueno, yo siempre iba de... Más con los grandes. Más con los grandes, ¿no? Pero 18 años. Tú, para mí eran más grandes, pero eran 18 años, o sea, niños. Y hicimos, durante todos los sábados nos juntábamos a hacer, a través de la escritura mecánica, un contacto, uno de ellos, que era médico digitopuntor y que, bueno, tenía su onda de poder concentrarse y tal, pues a través, no sé si lo conocéis, la escritura mecánica. Cerrar los ojos y empezar a escribir y todos los locos poniéndole papeles ahí para que el otro, y tal, ¿no? A través de la escritura mecánica contactamos con unas entidades que dijeron llamarse Loma, que venían de Ganímedes y que, bueno, los cosimos a preguntas y esto y lo otro y tal, todo muy coherente y ya, pues después de muchos sitios, se fue haciendo grande el grupo, ya venía gente de Barcelona, porque éramos de Santa Coloma, vino gente de la universidad, empezamos a hacer grandes y un día nos dieron una entrevista física. Entonces, en esa entrevista, recuerdo que fuimos a las montañas, fue muy gracioso, fue divertido, llegamos a las montañas de Santa Coloma de Gramanet, se ve, bueno, se ve Badalona y se ve la playa, ¿no? Y nada, pues ahí esperando, porque uno de los chicos que nunca entraba en trance empezó a dibujar, hizo un dibujo así muy gordo, muy gordo, con muchos tachos, y aquí dos montañas. ¡Ostras! Llegamos allí y vemos las dos montañas, faltaba el gordo. Y entonces, ¿dónde estaba el gordo? Vimos una lucecita, pero mucho más pequeña, y que hizo por aquí, hizo así, hizo dos vueltas en horizontal a Barcelona, por encima de Barcelona, volvió otra vez en el sitio y se volvió a poner en su sitio. Al día siguiente, salió La Vanguardia, que mucha gente vio un platillo que coincidió con la calle Aragón, que es muy larga y coincidió así, ¿sabes? Coincidió para acá y para allá, mucha gente lo vio. Pero claro, él se había mostrado en el dibujo que nos hizo así de grande, y era así de chiquitín, bueno, simplemente que no se acercó tanto, ¿no? Bueno, después fuimos, y digo que es gracioso, porque acabamos con la policía, porque viniendo la policía, claro, íbamos 15 chavales de esa edad a la montaña, y vosotros, ¿qué venís a hacer aquí? Y no, estamos esperando un marciano, sí, marciano, venga, bueno, nos registraron a todos, y al cachón de hora, el tristras, ¿os acordáis de los policías esto del tristras? A ver, los coches de policía hubo en una época que hacían pap, 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 y le llamábamos tristras, ¿no? Pues digo, mira, ahí tenemos las luces que vienen, en el platillo, y nada. Estos son los extraterrestres. Y luego volvemos a contactar con ellos, en ese mismo momento, después, a la vuelta, y dijeron que nos habían acercado más, porque no creíamos. Y es verdad que de los 15 que íbamos, 4 íbamos en serio, los demás iban de cachondeo. Entonces nos acercaron. Eso es la única experiencia que he tenido, no he tenido más. Bueno, y la de la ayahuasca que tuve, que sí, ahí también. Pero no he tenido más, yo no soy ningún contactado, ni nada, para nada. Lo que pasa que, bueno, pienso que, no sé, un testimonio en un juicio es una prueba. Entonces si alguien como tú, ahora mismo, mirándote a los ojos, me cuentas una historia con tu cierta emoción que tú has vivido y tal, pues yo me la creo, yo no tengo por qué no creerte, ¿sabes? Porque muchos dicen que esto lo hace la gente por protagonismo. Yo te garantizo que la gente, al revés, se calla la boca. Exacto. Todo el mundo callado, o sea, el protagonismo, y hablas con alguien que es un contactado, y dice, no digas mi nombre, no digas quién soy, no quiero salir, ¿dónde está el protagonismo? Bueno, de hecho están saliendo ahora muchos, gracias a muchas entrevistas que estás haciendo tú, precisamente. Y otros, ¿no? Y otros, ¿no? Pero cuando saltan es porque se ven ahí reflejados y dices, ostras, es que a mí me está pasando lo mismo. Bueno, es que es la era de la información también, ¿no? En un programa, sí. Está saltando mucha información. Sí, pero la gente con esto no se atreve. Está siendo... Tengo una anécdota, un programa de radio que hice una vez, el Radio Canal Barcelona. No, otra radio era, no, perdón, bueno, he hecho publicidad gratuita Radio Canal Barcelona, con los saludos. Era otro programa, de otra emisora. Y había tres locutores. Pero además me llevaron un poco como bicho raro, de a ver, cuéntanos esto de los marcianos y tal, ¿no? Y entonces me empezaron a hacer preguntas un poco hostiles, ¿no? Un poco de por aquí, por allá. Yo a los bienvenido, a la primera de cambios. Y bueno, pues lo mismo, ¿qué queréis? Humor, pues humor también. Aquí, Festival de Humor, nos reímos todo. Pero, entonces, bueno, y paso a la publicidad. Cortan micros, empiezan a borrar los anuncios. Y los tres, de golpe. Mira, yo tuve una experiencia un día que me pasó esto, que tal y que cual. Uno había tenido una experiencia. El otro había una chica, dijo que había llegado a subir físicamente en una nave. Y el otro tal. Y digo, esta, esta, ahora vais a reír. Hablen los micros otra vez, era directo. Y digo, vamos a ver. Digo, de tres personas que tengo aquí, estáis poniéndoos en plan escéptico y me parece muy bien. Muy razonable. No hay que creerse todas las primeras. Pero, ¿cómo es que cortáis los micros y me venís contando cada uno de los tres la historia que habéis tenido? O sea, aquí tenemos un contactado y medio de tres personas. Y en cámara estáis haciendo los escépticos. Y ahora cortáis el micro y tal. ¿Dónde está vuestro protagonismo? Si quisiérais protagonismo, pues diríais lo que os pasó. Entonces, no es por protagonismo. Bueno, porque es miedo. Es miedo a que te juzguen. A que te juzguen. A que te juzguen. Y a qué más. Y algo más también. No, no, no. Miedo del estatus. Sí, miedo del estatus. A perder el trabajo, a que tu familia esté en contra tuyo. A perder amigos. O mal de la cabeza. Porque yo he pasado por esa experiencia. Claro. Y yo sé, yo estuve callada mucho tiempo hasta que me solté y pude expresar lo que me había pasado. O sea, que es una pregunta, Miguel. Ahora hablando del tema este, de esta experiencia. Sí. Si tuvieses la, bueno, si tuvieses la oportunidad, si te abdujeran, ¿te irías con ellos? Eh, las piernas me darían aquí más o menos, si me abdujeran, de la velocidad que volaba al canzallo, si me abdujeran. ¿Te atreverías o no? No, 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 no. Bueno, dime, ahora me va a decir negativo y tal y cual, pero no da igual. No, 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 no. No, porque las experiencias de gente que ha visto cosas buenas, al cabo del tiempo, más de uno, una entrevista que hicimos aquí, al lado, en el otro despacho, dijo, a mí me estaba entrevistando y yo estaba contactando con una chica pleyadeana, guapísima, vamos, guapísima de la muerte, vamos, y yo dando conferencias sobre lo que me estaba diciendo esta persona. Y luego resulta que le vi la cara real. Claro. Y era un reptiliano, no era un tal. Entonces, se te pueden presentar como quieras. A mí se me presenta la Claudia Schiffer y yo digo, guala, uy, que anticuado estoy con la Claudia Schiffer, ¿no? Bueno, es igual. Tendré que cambiar. Te puedes presentar como Jesús, como ángeles, como familiares tuyos, o sea que... Y a lo mejor no lo son. Y no lo son, sí. Entonces, es un tema que no controlamos. Y que... Y que... Y me da un poco de miedo. Yo, yo... Sí, es mejor. Hay que tener cuidado. Yo... Soldado que huye, soldado para la próxima campaña. Para una persona, por ejemplo, que todo esto es desconocido, ¿cómo se le puede ayudar para que sepa identificar? Para que sepa identificar. Es que los que vienen a verte, salvo que seas... Lo de Fátima y cuatro cosas más. No sé si vienen como buenas intenciones a verte. O sea... Hay... No sé, es que no sé, no sé cómo es. Es que tampoco quiero pegar de tal, ¿no? Porque aquí estamos metiendo con mucha gente que tiene contactos, que tiene un canal abierto. Y que tengan cuidado. Jolín. Que es que aquí, en este, aquí es muy fácil engañar a otra persona. En tres dimensiones. Sí. Pero en la cuarta, que ahí vamos perdidos nosotros, que ellos vengan de la cuarta, la quinta, la sexta. Es que nos pueden engañar como les dé la gana. Sí. Pero como les dé la gana. Pero vamos. Entonces, me da un poco de reparo. Yo soy de la línea de Salvador Freixedo, que dice que claro que hay buenos y hay malos. Hay algunos que vienen a ayudarnos a despertar la conciencia y tal. Que menos mal, que menos mal, porque estos han ayudado, ¿eh? Si no, estaríamos bastante peor. Pero, como él dice, si tú tienes tu bloque de pisos y sabes que todo es buena gente, pero tienes un chorizo, cierra la puerta. Que el chorizo es muy activo, ¿sabes? Sí, es lo malo de todo esto. Y esto es lo malo que se puede confiar también, ¿no? En tu intuición, en lo que te dice el corazón, también. Este chico, el ejemplo que te he contado, este chico era un chico de lo más intuitivo. Te hablo de George Cavasilas, nada menos, ¿vale? O sea, un chico intuitivo, un chico con un corazón que no le cabe en el pecho y tal. Y a este le enredaron como un chino. Entonces, yo que no tengo tanta intuición. Bueno, pero es que precisamente cuando es todo lo contrario, cuando pecas de ingenuidad. Lo que pasa es que es la ingenuidad. Es ingenuidad. Es el amor que tú llevas y creces. Exacto, y te confías porque, bueno, porque a lo mejor quizás no sabes mirar más allá de esa bondad que el otro te está ofreciendo. Vale, pero bien, acepto eso, sí, sí, pienso igual. Pero es igual, esa es la explicación. Pero igualmente pasa. Con lo cual dices, cuidado, sea por lo que sea, hemos averiguado por qué, sí. Pero es, cuidado. Y mientras te pasa y no pasa, estás ahí enganchado, sí. Yo si veo un gris, ya te digo que corro, que las piernas me dan aquí. Con un gris, que eso son la tropa, eso no, nada, de este tamaño. Ya si veo un lagarto. Bueno, yo tengo una curiosidad. Por favor. Yo soy muy rebelente, ¿puedo fumar en vuestro programa? Sí, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Me acabo de pelear con el dentista por el tema del tabaco. Otro día hablamos. Otro día. El otro día veía, leía una entrevista y se metían contigo, porque en la fotografía que apareces, que apareces con Susan Powell, y apareces con la mano así, con este gesto. Y entonces criticaban porque decían que estabas metido... La orden de Malta. Sí, sí, lo pone ahí, la orden de Malta. Exactamente. Sí, mason y todo eso. Exacto, de los Illuminatis, los masones y tal. Y yo, claro, yo pensaba, vale, hace poco que conocemos a Miguel. Claro, claro, claro. Y te entra la duda. Exactamente, y me entró esa duda, ¿no? Y digo, yo le voy a preguntar. Has hecho muy bien, has hecho muy bien. Te voy a contestar con un ejemplo, Vicky, ¿vale? Te voy a contestar con un ejemplo. Porque estas cosas es importante ver la fuente, ¿vale? ¿Fue intencionado? No, no, espera, espera. Pero déjame contestarte entero. Y luego te contesto lo de la mano. ¿O una provocación? Digamos, la fuente es un señor que no da la cara. Un señor que no sabe, no sabemos nadie quién es, que va con un seudónimo, pero que se atreve a hablar de los que sí damos la cara. Es decir, en ese artículo, fíjate que no solo se meten conmigo, ni mucho menos, se meten con todos los que vamos a través de difusión de la verdad y tal. Es que estaban todos. Es decir, alguien a cara tapada está soltando mierda a los que se atreven a sí dar la cara, ¿vale? Punto y aparte. Bien, ahora yo te voy a poner un ejemplo, Vicky. Yo cojo ahora mismo con la cara tapada y veo un blog tuyo de Vicky, bueno, Vicky, no recuerdo tu apellido, Rayle, pues un blog tuyo, ¿no? Y muchas fotos tuyas y tal. Bien, y yo te quiero hacer daño a ti, ¿vale? ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí abrir un blog anónimo sin yo dar la cara? Nada. Coger cuatro fotos tuyas en una que casualmente ese día estabas bailando encima de la mesa, porque era una fiesta que estabas con tus hermanas. Y cojo esa foto, la saco de contexto, la pongo ahí y digo, ¿sabéis qué? Era prostituta. Y mira, mírala aquí, mírala allá. Esto a mí me cuesta 20 minutos. A ti te cuesta dos años desmentirlo. Dos años desmentirlo. Y siempre queda la duda. Es lo mismo que el ladrón de la gente. Y llega un punto en que la duda ofende. Porque imagínate que yo, si te conozco a ti, porque me pasó con ese artículo, ¿eh? O sea, yo ese artículo ni lo contesté. Yo si se meten con alguien que está a mi lado, entonces sí salto. Saco la espada y corto cabezas. Si se meten con alguien de los, entre comillas, míos, ¿no? Pero si se meten conmigo, nunca me meto, ¿no? Y este tipo hizo el artículo ese. Te resbala como la mantequilla. Sinceramente, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, pero eso es porque está por encima de estas cosas. Sí, sí, no le doy poder, lo que decíamos antes, ¿no? Pero claro, ya hubo un punto en que algunos amigos míos personales me dijeron, oye, Miguel. Dudaban, ¿no? He visto un artículo tuyo donde dicen que eres, porque normalmente en ese artículo dicen que soy masón, ahora hablamos, masón, que soy doble agente, masón y doble agente, ¿no? Digo, claro, es como, imagínate que ahora viene una amiga tuya, amiga tuya, no alguien que te acaba de conocer y que tiene que saber quién eres, sino amiga tuya y te dice, oye, Vicky, he estado viendo unas fotos tuyas, ¿vale? Y dicen que tú eras prostituta, ¿sabes? Oye, ¿qué me tienes que decir de esto? Y te pide explicaciones. Me pasó a mí, ¿eh? Bueno, yo la tercera vez que me pasó eso dije, ¿cómo? ¿Que tú me estás pidiendo explicaciones a mí? O sea, mira, ¿sabes qué? La duda ofende. Vete a tomar por culo, y perdón que lo diga así en vuestro programa. Vete a tomar por culo. Entonces ya llega un momento que digo, oye, ya está bien, voy a hacer un artículo, porque eso no fue una entrevista, fue algo que se inventó este tío, poniendo muchos datos, como si estuviera hablando de lo que se está viendo de lo que habla, ¿no? Y tal, entonces ya hice yo un artículo explicando todo eso. Lo de la mano así, hay todo un reportaje donde estamos, pues, Susan Powell, otra chica, no, Susan Powell, George Cavassila, su esposa, y yo, los cuatro. Y nos hicimos una foto, yo en una foto estaba así con ellos, en otra foto estaba así, y en la última foto, en una de las fotos esas, pues estaban aquí, yo creo que tenía abrazada a George, en ese caso, o a Susan, uno de los dos. Y me sobraba una mano, y mi querida esposa, para que yo no me meta las manos en la chaqueta, no me las descose en la chaqueta, ¿vale? Entonces, esta mano me sobraba. Y no sabía dónde colocar. Entonces, yo estaba bien, estaba muy bien en esa, y no sabía dónde meter la mano, y puse la mano aquí. Maldita la hora que puse la mano aquí. Pero hay una serie de fotos, por lo menos hay, te la puedo enseñar, se hicieron seis o siete fotos ahí. Y cogieron esa. Y cogieron esa. Y cogieron la mano en la que yo estoy así. O sea, un día me pongo la mano así, y ya soy, como decían, de la Cruz de Malta. Y tiene mucha gracia lo de ser doble agente, y lo de ser mason. La masonería, son gente que de alguna forma selecciona, o vas por otro, tal. Mi padre era albañil, y yo vengo de una familia muy humilde, ¿dónde está la masonería? Y lo del... Y el dinero, ¿dónde está el dinero? Y el dinero, y lo del doble agente, pues también, yo en su día, ya que me decía, tú eres un doble agente, decía, ojalá, porque la CIA, el Mossad, todos estos tienen que pagar de la hostia. Digo, dime dónde voy a cobrar mi sueldo, macho, porque doble sueldo si es doble agente, ¿no? Tengo que ser... Nadie te lo contesta, ¿no? Entonces, bueno, pero, con el ejemplo ese, te lo he dicho fácil, ¿no? ¿Qué me cuesta a mí? Desprestigiarte, ¿y qué te cuesta a ti explicar que eso es falso? Claro, así les va, los deputados lo tienen muy fácil. Bueno, le vamos a decir a este señor que antes de juzgar, pues que se informe. Si pudieras, contactar con él, sí, pero si es algo igual. Bueno, igual nos oye, que la ignorancia es muy atrevida. Sí, sí, sí. Y que juzgar también, es gratuito. Es gratuito. Y precisamente aquí el único cobarde es él, porque el que de verdad, el que de verdad no tiene nada que esconder, da la cara. Claro. No hace falta esconderse de nada, ni de nadie. Pero mira... Para tirar piedras, le tamos la cara para tirar piedras. Claro, claro. Mira, está relacionado con el próximo programa nuestro, que es el tema de los espejos. Claro. Tú fuiste su espejo en ese momento. Como tú eres una persona atrevida, que no tiene miedo de nada, esa es la parte de él que no ve. O que entonces lo que hace es atacar. ¿Sabes con la putada, Vicky? Que muchos se han dado cuenta, no debería decirlo esto para no dar ideas, pero muchos se han dado cuenta que es más fácil ser de búnker que ser honesto. Quiero decir... Ser auténtico. Yo conozco ya varios, ya han sido varios, que hacen programas de quién es realmente, no sé, José Luis de Mundo Desconocido, quién es realmente Miguel Celades, quién es realmente... Y se ponen a despotricar, entonces la gente, aunque sea por morbo, la gente pica y lo ve. Y se dan cuenta que tienen un blog que no ve ni Dios, y de golpe hacen un vídeo diciendo quién es este o quién es el otro, y ¡buah! le suben las visitas. Entonces, ¿qué hacen? Continuar con ello. O, en televisión, tú ves a televisión contando que tú has sido contactado, y en muy pocas televisiones te van a llevar. Ahora bien, en la televisión que te lleven, paralelamente van a llamar a otro para que desmienta lo tuyo. Con lo cual, a ellos los llaman más que a nosotros. Pues que vivimos en el mundo del morbo. Así nos va. Claro, así nos va. Es el mundo del morbo, como lo que estamos viviendo en televisión, es que... O esto, pon, ¿quién es Miguel? Tú haces un titular, soltando mierda de uno, y pones quién es tal, y cuando tú estás buscando información sobre quién es tal, es que le das ahí, le das clic. Ya está, ya le has dado poder, ya le has dado un clic. Exacto. Claro. Es el tema. Pero yo me alegro que cada vez haya más personas que no le demos el poder a todo esto. Porque es la manera de... Y de provocar que la gente... Es claro que lo sepan, que se vean cómo funcionan, ¿sabes? Sí, sí. Porque es muy fácil desprestigiar, y te digo, como vosotras he conocido mucha gente con muy buena intención, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, y una validez impresionante, unas supermujeres, que están todas, que se han retirado, porque... Que a mí que me digan esto, pues vale, pero que me... O sea, en ese anuncio, según ese anuncio, una supermujer, que además se ha quitado en medio, y para mí era una supermujer, yo la admiraba muchísimo. Soraya, de Trinity a Tierra, tenía un blog que era buenísimo. Esta mujer era bióloga, cuatro idiomas, o sea, era una tipa superinteligente, ¿no? Bueno, pues a esta chica, en ese mismo anuncio, a esta chica que yo la conozco, de habernos visto tres, cuatro veces, ¿no? Ella vivía en Madrid, yo en Barcelona, ella felizmente casada, yo también, en fin, no, no, nada, pero nos hablábamos a veces porque era muy interesante esta chica. Bueno, pues según este mismo artículo que tú dices, si te fijas, según él, esa chica y yo tenemos una casa de putas a medias. Por ahí, en el artículo. Y la deducción es muy lógica, claro. Pero el webmaster mío, que un día me llamó, oye, Miguel, un webmaster que tengas bueno, y digo, ojo, tengo el mejor, Pedro se llama, es muy bueno. A mí me lleva todas las webs y el tío es un crack, es ingeniero, es un crack, el tío. Hostia, ¿me puede ayudar a mí a hacerme la web? Y tanto. Pedro, mira, una buena amiga, trátala bien y tal, vale, perfecto. Y nos dice la web a ella y a mí. Pues este chico nos pedía los dominios. Entonces, este iluminado, que hace este artículo, dice, tienen una casa de putas a medias porque el tipo este, el webmaster este, que se dedicaba a hacer páginas webs de un montón de cosas de ingenierías, de tal, de tal, hizo una tipo nuevo locuo o tipo de estas de anuncios por palabras donde se anunciaban prostitutas también, ¿vale? Pero ese era uno de los 200 dominios, míralo, hay 200 dominios aproximadamente. Entonces, en uno era una de, creo que era Club Flamingo, Club Flamingo, ¿vale? Y otra de estos de anuncios por palabras. Pues ya está, deducción lógica. Estos dos que... En lugar de preguntar, ya, el juicio, es una pena. Es que ya lo hizo Adrede, es que este tío, un tonto no es, ya lo hizo Adrede, dijo, vale, pues voy a liar por aquí, y como aquí hay un montón de dominio, pues resulta que son socios, ya está. Hala, son socios y tienen una casa de putas. Claro, a mí esto no la resbala. A ella no le hizo ninguna gracia. Hombre, claro. Y a su marido menos. Claro, hombre. Y a sus amistades menos. Y a su trabajo menos todavía. Entonces, este chico dijo, ya os apañaréis. Y esta chica lo dejó, una pena para todos. Es una pena, ¿eh? Porque esta chica era una investigadora, pero tremenda, tremenda. Pues mira, pues ahí lo perdimos. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes. No estamos ni mucho menos en ese nivel. Pero sí que es verdad que hay que ser lo suficiente e inteligente para saber que actuar de ese modo les estamos dando el poder a ellos, ¿no? En vez de confiar en ti plenamente y decir, tiro para adelante porque yo sé que estoy en mi verdad, ¿no? Y no tengo por qué hacer caso de... Pero es una pena que lo que venda, es eso, es el morbo ese. Sí, sí, sí. En vez de... Sí, 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 pero bueno, es que es eso, es que son las dudas, las dudas ya ofenden. Ya es que llega un punto que te lo dice uno, te lo dice el otro, te lo dice el otro y al cuarto que te lo dice, dice, mira, paso al estar dando explicaciones. Oye, me quito del medio de hacer puñetas. Si a fin de cuentas yo que cago no con esto, enemigos, para este, para esto. O sea que entonces, luego hay otros que dicen que ganas dinero y todo con eso, esas otras dudas. Bueno, para terminar a mí me gustaría hacerte otra pregunta. Claro. Y yo hace unos días vi una entrevista que te hacían en Mindalia. Sí. Y la última pregunta que te hacían era sobre qué futuro ves tú, o sea, sobre este tema, en la Tierra, si realmente saldremos de esta manipulación algún día. Y tú decías que tú creías en las personas de la Tierra, pero no creías en los seres que están en otros planetas o otras dimensiones, como queramos llamarlo. Y yo pregunto una cosa, ¿no hay seres buenos? Fuera, dices. Fuera, sí. En otras dimensiones. Sí, pero es lo que decíamos antes, son como, como son más respetuosos y prefieren mantenerse al margen y respetar el libre albedrío. Y los otros no, los otros son más cabrones y te inducen, respetan el libre albedrío también, pero hacen que tú lo pidas, etc. Entonces... No entiendo eso. O sea, respetan el libre albedrío y no... Sí, yo creo que el libre albedrío lo tienen que respetar todos como ley universal. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, una falsa bandera. O sea, los americanos no querían ir a la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues, ¿qué hacemos? No los vamos a obligar en la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a inducirlos a ello. Hacemos ver que... Bueno, hacemos ver, no, hacemos un ataque a Pearl Harbor, donde ya sabemos que el ataque se va a hacer, nos callamos la boca, quitamos los mejores barcos, dejamos allí cuatro, nos avisan de todos los radares de otros países, de Australia, de Inglaterra. Oye, que va toda la flota para allá, déjalos, déjalos. Y entonces, pum, atacan por traición Pearl Harbor y esto ya nos licita a meternos al día siguiente, había dos millones apuntándose para ir a la guerra de americanos, ¿vale? Y a soltar el mayor crimen de toda la historia, bajo mi punto de vista, que es en una ciudad, con mujeres, niños, hombres, en una ciudad, soltar una bomba atómica, hijos de puta, ¿vale? En Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto nos licitó a hacer lo otro. Quiere decir que hasta eso lo tenemos que pedir. Por eso, cuando tú tienes esa sensación de que te está... o esa realidad que tienes un visitante de dormitorio y que te está haciendo algo que tú no quieres, el tema es decir, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no, 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 no quiero, no quiero. ¿Por qué? Tienes el poder. Le quitas el poder. No, tenerlo tú. O lo tienes tú, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podría seguirte machacando, sí, pero es como un ladrón que entra a una casa y que haya alarma y la otra no haya alarma. Pues si aquella alarma, pues bueno, podría robar también, pero me voy a la otra que más fácil. Y ya está, ¿sabes? Entonces, sí, a tu pregunta, pues sí, quizás ese día me pillo un poco así, ¿no? Yo sé que hay algunos que nos ayudan, ¿no? Hay algunos que están ahí para despertar de nuestra conciencia. Pero como sé que se equipara con lo otro, creo que la solución... ¿Tú crees que se equiparan la parte benévola con la no benévola? Sí, sí, creo que sí. ¿Que estamos al mismo...? Lamentablemente creo que sí. Pues llámame... O posible, o lo que antes hablábamos, que hace más ruido lo malo que lo... También es posible, porque yo creo que los buenos, entre comillas, han podido incluso cambiar una línea del tiempo un par de veces, para que no pasaran cosas más feas todavía de las que han podido pasar, ¿no? Pero los veo como más respetuosos y que no se inmiscuyen tanto. O quizás se hace más un movimiento en silencio, ¿no? Que no se ve tanto y... Quizás sea posible, pero quizás la visión mía de la Tierra como está ahora, si te pones a mirar, ¿quién va ganando, entre comillas? Porque sí, sí, el amor, fantástico, pero hay una deshumanización en estos momentos, hay un... Pero ¿tú no crees que es por falta de información, por ignorancia? Bueno, porque... Porque, a ver, si nos ponemos a hablar a nivel más, como por ejemplo los programas que estamos dando, ¿no? La onda más de crecimiento es... no deja de ser un reflejo la humanidad de lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces hay una lucha ahí de poder, del bien y el mal. Sí, si estuviéramos libres, yo si ahora mismo me hicieran... yo pudiera escribir a la carta a los reyes magos, diría... Mira, ¿sabéis qué? Que ni los buenos ni los malos. Gracias a los buenos por echar una mano. Yo sé que vuestro trabajo ha sido, seguramente, vamos, si no fuera por el vuestro, no sé dónde estaríamos. Pero, mira, tanto uno como vosotros, dejadnos en paz. Con que nos dejarais en paz ya saldríamos hablando. No, 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 no. Mi opinión, me acuerdo. Yo creo que... no, no, no. Bueno, mi opinión también. ¿Por qué? ¿Por qué, María? Porque hay factores que tienen ellos controlados. Sí, sí. La tele. Sí, claro. Nosotros podemos hacer 25 congresos de juicios a vacunas. Pero yo si tuviera que firmar ahora, firmaría ser libre también, por supuesto que sí. Pero depende de nosotros ser libres en esa decisión. Lo que no puedes estar siempre pensando es que les estamos... Pero se meten contigo, cariño. Se meten contigo aunque tú no quieras. Te están influyendo en todas partes. O sea, estás yendo por la calle y te está cayendo mierda. Pero por eso te digo... Enchufas la autoimnosis en 60 hercios y roca, directo al disco duro. Pero la solución es... Pero, exacto. Bien, pero ya tenemos una. Es que las soluciones tenemos. Hace años que no la enchufo. Pero la media en España de ver la tele de todos los 60 millones de españoles es de 4 o 5 horas diarias. De ver la tele cada día de autoimnosis. Bueno, sí, sí, total. 4 o 5 horas de media. Bueno, también. Ya sé que tú seguramente no ves la tele y por eso... Porque no quieren salir de ese... No quieren salir de ese victimismo, de ese papel. O no meterse en ellos mismos. No, quieren ver la tele. Quieren ver la tele porque... Por distraerse de esos problemas. Y quiero beber Coca-Cola, aunque sepa que tiene flúor, aspartame y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pero es su decisión y entonces también hay que respetarla. De todo. Se pelea, como tú dices, con información. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Se pelea, todo esto se pelea con información. Sí. Porque información es poder. Y el esclavo mejor del mundo es el que no sabe que es esclavo. Exacto. Ese es el mejor esclavo. Sí, claro. Entonces, mi opinión, lo que yo hago para arreglar el mundo, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. Es dar información. Exacto. Ahora, que sepáis también, que es que a uno le vas a poner un platillo volante aquí delante y te va a decir que Photoshop. Sí, sí. O sea, que no quiere, no quiere. Sí, sí, sí. Pues a otra cosa. Bueno, al final va a tener... Pero bueno, que estamos... Hay que respetar también. Cada uno tiene su momento de despertar. Claro, sí. Tú despertaste a lo mejor a los 18, a los 30 y a los 23. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su momento. Entonces también hay que respetar. Sí, pero juegan con ventaja los malos. Por eso digo que, frente a la disyuntiva de decir, ¿qué prefieres? Que esté como esté la cosa o que se fueran buenos y malos. Yo te diría, yo votaría porque se fueran buenos y malos. Pobreticos, bueno, muchas gracias, de verdad. Pero es que prefiero que vayáis vosotros incluso con tal de que se fueran estos. Porque los que los amos de la granja es que lo tienen todo. Es que ya podemos hacer congresos sobre Chemtrail, sobre vacunas, sobre tal, que con un minuto en print time, en televisión, con un minuto, te desmontan todo el gran congreso que tú has hecho. Todo. Entonces ellos tienen las herramientas. Ellos son cuatro. Son cuatro. Esto me recuerda como viendo también los españoles cuando llegaron a Latinoamérica, ¿no? A todo Sudamérica y tal. Eran 80, tíos. Eran 80, solo. Pues por eso mismo, precisamente. Eso es lo que te tiene que dar el poder de saber que tenemos nosotros también herramientas para poder vencer. Que tampoco es una batalla. Es que lo que hay que entender es que no es una batalla. Porque vosotros lo veis con la energía femenina. El hombre es un poquito más guerrero, si me apuras. Entonces yo como guerrero, a mí me dicen muchas veces al enemigo, hay que darle un abrazo y darle mucho peso. A mí no le suelta una hostia. ¿Cómo se derrite? Y cada uno como es. Y yo no digo que lo mío sea lo bueno. No soy perfecto, soy como soy. Y quiero seguir siéndolo. Y yo creo que haya otros que les manden amor a los enemigos, pues me parece muy bien que están haciendo su... No, no. Oye, chapo, me quito todo su... Pero yo no. Yo no. Es el mejor arma o herramienta, como lo quieras llamar, que una persona puede tener. Y no lo discutiré contigo, cariño, de verdad. Y seguramente estaré de acuerdo. Sí. Pero entiende también que no todos somos iguales. No, no, no. Entonces yo creo que... Precisamente se trata de... Oye, San Miguel con la espada metía... Y pero era de luz. Toda la batalla que hay fuera, que está dentro, es el reflejo del exterior, ¿eh? Claro. Entonces la batalla la tenemos que ganar dentro, ¿eh? Es que es la única batalla que tenemos que ganar. Esa es la vez del amor. Sí. Bueno, nos están diciendo ya que nos tenemos que ir. Cuando se puede más interesante. Sí, exactamente. Nos hemos quedado con muchas ganas de hacerle muchísimas preguntas. Hacemos el... El siguiente. Haremos el siguiente. Si le gusta a la gente. Yo siempre digo lo mismo, si le gusta a la gente. Claro. Encantados. Haremos el dos, ¿eh? Muy próximamente, seguramente. Y bueno, nos despedimos ya por hoy. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotras por entrevistarme. Por conocerte un poquito más. Yo soy transparente. Sí. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias. 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 ¡Gracias!